Música I'm Mick Smith, my name is Winter out of Rio Alabama And folks, this is at my first rodeo I'm in Rio Alabama, folks, this is West Rottling This ain't my first rodeo Let's go Mold enough, no better no better ¡Gracias! 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 ¿Qué es lo que se ha hecho con la deuda? ¿Qué es lo que se ha hecho con la deuda? ¿Qué es lo que se ha hecho con la deuda? ¡Ah, ok! ¡Ah, ahí está! ¡Ah, ahí está! ¿Qué es lo que se ha hecho con la deuda? ¿Cómo se ha hecho con la deuda? ¿Cómo se ha hecho con la deuda? La deuda, hay no presión. No presión. No presión. No presión. No presión. ¡Ahora! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, back down! ¡Oh, back down! ¡He still wins one night! ¡Tommy will be on the head again! ¡Racky's going to be on the head again! ¡Many of y'all know Tommy! ¡He's a Wolverine representante! ¡Oh, looky here! ¡Dé, be here! ¡Jeddy Harrison! ¡There he goes! ¡Oh, watch it right here! ¡Oh! ¡And that's what we call the no time! ¡When the hitter misses! ¡You can go to Jessica Reese, Lane Carter! ¡Oh, back down! ¡Oh, back down! ¡Oh, back down! ¡Oh, back down! ¡And that's what you got! ¡Oh, back down! ¡Oh, back down! ¡Yeah, I'm going to pick it up! ¡Oh, back down! ¡Yes, sir! ¡Let's go! ¡Hey, go! ¡Gracias! ¡All he needs is a cowboy! ¡Bust things over here! ¡Up in here! ¡Let's go to her! ¡To the World Champions, right? ¡How many of you want to see these little girls do good? ¡Oh, they got him! ¡Yeah! 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 ¡Okay! ¡Hey, man, you thought those girls did a great job! ¡Oh, I can't! A lot of money that made it back in a short go certain times. ¡Gracias! ¡Oh, lucky here! ¡Oh, no! Good job! Oh, lucky you earned it. World Champion Ernie Fager up there with two feet. ¡He got him! ¡Oh, he got him! ¡Oh, he got him! ¡It's up the way! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias.